El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de septiembre, fecha ideal para reflexionar sobre los ideales de paz de cada pueblo y nación, para trabajar en el desarrollo social y económico de cada pueblo, así como poner atención en la pobreza, hambre, salud, educación, igualdad de género y justicia social, entre otras. El artículo 3 de la Declaración Universal cita, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Con estas palabras sentaron las bases para la libertad, la justicia y la paz en todo el mundo. Se debe demostrar el compromiso al defender y reivindicar los derechos humanos todos los días, ya que estos derechos son para todos.